¡Hey! ¿Qué tal todo? ¿Cómo lleváis el tema de la cinefilia? Yo he pensado en ayudaros con esta enfermedad, que ya sabéis que los deseos visuales a veces son incontrolables. Así que hoy os he preparado un vídeo sobre una de las corrientes más salvaje, ácida, creativa, subrealista y sobre todo divertida del séptimo arte. Por desgracia no hay mucha información al respecto, pero para eso estamos aquí, para iluminar esos lugares oscuros. Así que prepárate porque hoy toca Nueva Ola Checoslovaca. Lo primero que hay que tener en cuenta es que fue un movimiento bastante heterogéneo. Cada autor tenía un estilo propio y que era irrepetible. De hecho es una corriente que no tenía ni normas ni manifiesto. Así que creo que no me equivoco si os digo que estáis frente a una de las corrientes cinematográficas más versátiles y difíciles de definir. Encontraréis películas de todo tipo, comedias, dramas, terror, suspense, animación, cine subrealista, de verdad, de todo. Pero vamos que no me quiero adelantar, porque creo que para entender bien este movimiento hay que conocer un poco de la historia de Checoslovaquia y cómo se movía tanto cultural como socialmente. Para que nos hagamos una idea, a principios del siglo XX, Checoslovaquia, bueno, las dos ciudades principales de Checoslovaquia, que eran Praga y Bratislava, eran dos auténticas potencias culturales. Eran lugares muy industrializados, que eran auténticos focos culturales y artísticos. Músicos y pintores de todo el mundo viajaron hasta allí para empaparse de su cultura. Y además las calles estaban infectadas de teatros y de cines, donde la población se divertía y disfrutaba. Vamos, que se podría decir que había un ambiente bohemio. Y bueno, ahora que lo pienso, la palabra bohemio, ¿sabéis de dónde viene? Pues de una región de la actual República Checa. Y es que esta palabra se ha utilizado desde principios del siglo XX para referirse a gente que tenía otra forma de vida distinta de la burguesa. En definitiva, que Checoslovaquia a principios del siglo XX era un punto de referencia. En lo que respecta al cine, en 1933 crean los estudios Barrandóf, que eran los más grandes y sofisticados de toda Europa, y estaban al nivel de los de Hollywood. El recinto era gigantesco y disponía de todo lo necesario. Grandes vestuarios, zonas de revelado, unos escenarios gigantescos... Vamos, que habían invertido un montón de dinero y de esfuerzo humano en convertir a Praga en la capital de la cultura del cine. Desgraciadamente, esta historia tan de color de rosa queda destruida debido a las dos guerras mundiales. Bueno, principalmente debido a la Segunda Guerra Mundial y a los planes nazis de control del centro de Europa. Finalmente, Hitler toma el control de Checoslovaquia. Cuando esto ocurre, los nazis se apropian de todos los medios de producción, incluidos los estudios Barrandóf, de los que os acabo de hablar. Durante esa época, los nazis los utilizaron para hacer obras propagandísticas. Algunas incluso siguen censuradas a día de hoy. Os hablo del judío Sus. Una cinta muy antisemita que sirvió para propagar el odio hacia los judíos en esa región de Europa. Si os interesa mucho el tema, os puedo hacer un vídeo. Simplemente dejádmelo en la caja de comentarios. A ver, volviendo al tema. Prácticamente desde 1939 hasta 1945, el cine de Checoslovaquia estuvo en manos de fuerzas invasoras. Y cuando pasó esa época, también. Para quien no tenga muchos conocimientos de historia, así resumido, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó partida en dos. Al otro lado del telón de acero, estaba Checoslovaquia. La URSS rápidamente comprendió el valor de los estudios Barrandó, así que se apropió de ellos. Estableció una férrea censura y explicó a los directores que el cine debía de estar pensado como un elemento de propaganda o para evadirse de la realidad. De esta manera, surgió un primer cine checoslovaco. Que es principalmente un cine bélico que está ambientado en la Segunda Guerra Mundial y que tiene como enemigos a los nazis. Como ejemplo, os puedo poner Los Hombres sin Alas, que cuenta la historia de un sabotaje organizado por parte de la resistencia checoslovaca a una fábrica de aviones del Tercer Reich. Por desgracia para la URSS y para nuestra fortuna, todo ese ambiente bohemio de principios de siglo había cristalizado en la sociedad. Haciendo de Checoslovaquia el sitio más libre e independiente de toda la URSS. Sus autoridades locales eran menos represivas y les permitían más manga ancha a la hora de crear su contenido. Los primeros que dieron un paso al frente fueron los animadores, que se dedicaron a hacer un cine nacionalista y con muchos toques subrealistas. A mi modo de ver, en estas primeras cintas es donde está el auténtico germen de la nueva ola checoslovaca. Del primero que quiero hablaros es de Karel Zeman. Y quedaros con este nombre porque es un tipo importante. Este autor en 1950 ya está haciendo adaptaciones literarias de grandes autores checoslovacos. Un ejemplo sería El Rey Labra. Y las imágenes que estamos viendo ahora pertenecen a ese mediometraje. Más adelante abandona estas temáticas nacionalistas y se enfoca más en un cine fantástico. Un ejemplo sería El Dirigible Robado o El Barón Fantástico. Estas dos son cintas realmente creativas, que utilizan la técnica del stop motion y que mezclan la ciencia ficción con la aventura y con una animación que es realmente exquisita y única de esta región del mundo. Otro autor que sufre una evolución similar es Jiritenka, que también se arrancó con una animación de tipo bélica. De aquí quiero destacaros El Limpiador de Chimeneas, que es una historia cómica de un legendario disoyinador que con ayuda de un muelle aterrorizó a las SS que ocupaban Praga durante la Segunda Guerra Mundial. De nuevo otra historia de resistencia. Y de nuevo os digo que este autor va evolucionando a un cine más fantástico relacionado con el surrealismo. Para fortalecer un poco lo que estoy diciendo os voy a poner como ejemplo La Abuela Cibermética. Se trata de una historia de terror y de ciencia ficción, que también está hecha en stop motion y con un argumento muy creativo. Es una sátira bastante avanzada a su tiempo que nos habla de un mundo que cada vez está más interesado en la tecnología y menos preocupado por los sentimientos y las relaciones. Vamos, que es una distopía en la que nos habla de que en el futuro las abuelas ya no son humanas, sino son robots para evitar el momento ese de sufrimiento cuando se mueren. A través de la animación, de lo subrealista y de la comedia, todos estos autores consiguieron hacer un cine propio que no estaba muy enfocado ni dirigido por el régimen. Es decir, se sentían con libertad creativa. Sentían que habían encontrado las herramientas para eludir la censura y eso animó a otros cineastas jóvenes a hacer también lo mismo y a proponer guiones que se salían de lo establecido. Y desde mi punto de vista es así como surge la nueva ola checoslovaca. Por un lado creo que hay que tener en cuenta el ambiente cultural de principios de siglo. Por otro lado, las invasiones que sufrieron tanto de nazis como por parte de la URSS. Y por último y sobre todo hay que tener en cuenta a esos primeros animadores que antes de que se hiciera cine ya estaban dándolo todo y ofreciendo las fórmulas que se usarían en el futuro. Ellos fueron los que crearon la hoja de ruta. Y a ellos va dedicado este vídeo. Gracias Jiri Terna, gracias Jiri Dreka, gracias Karel Zeman y sobre todo, las gracias son para ti, Jan Svanmayer. Vosotros, aunque no lo ponga en ningún artículo, sois los que hicisteis la nueva ola checa. Felicidades. Y nada más, peña. Si os ha molado el vídeo y queréis una segunda parte, compartidlo, suscribiros, ponedme like y todas esas mierdas que piden el resto de youtubers. ¡Nos vemos en los vídeos!